Hola, soy Beatriz Torres, peluquera y estilista de Tower Estilismo. En nuestros salones de peluquería de Sanseis y Campados le ofrecemos un servicio de asesoramiento personalizado en manos del más cualificado equipo de profesionales, respaldados por las mejores marcas de mayor prestigio internacional y los beneficios de la más alta tecnología. En peluquería le ofrecemos siempre las últimas novedades formándonos a cada momento, adaptándonos a cada cliente para conseguir un estilo único y personal. En Estética realizamos cuidados faciales y corporales. Los tratamientos están totalmente especializados y adaptados a cada clienta, desarrollando para cubrir las expectativas de cada persona. Espero que os gustaran nuestros salones y os esperamos en la calle Ludividad Rocha en Sanseisio y en Sinero número 20 en Vilariño.